Tengo que volverlo a hacer Ahí voy Es difícil, eh, no lo puede hacer cualquiera ¿También? Bien Ven, mírame, bésame, poco tiempo queda ya Quiero amar de verdad El teléfono cortar, las ventanas cerrar Y que nadie robe el tiempo de amarnos Ven, mírame, bésame Tantos años sin tu amor, tanta vida pasó Ven aquí, hazme el amor Y detiene el reloj Es la hora de entregarnos Sin pausas Por amor, por amor Doy el cuerpo, doy el alma, lo que soy Por amor Hoy tus lágrimas, mis lágrimas ya son Por amor Tu mirada, el horizonte donde voy Por amor Por amor Es que vuelvo entre tus brazos a caer Por amor Para amarte como ama una mujer Por amor Por amor Te doy mi vida más que ayer Ven Mírame, mírame, bésame No te vayas nunca más No me hagas llorar En tus ojos descubrí Que tu vida es mi vida Que es eterna tu mirada En la mira Por amor Por amor Por amor Doy el cuerpo, doy el alma, lo que soy Por amor Hoy tus lágrimas, mis lágrimas ya son Por amor Tu mirada, el horizonte donde voy Por amor Por amor Es que vuelvo entre tus brazos a caer Por amor Para amarte como ama una mujer Por amor Por amor Te doy mi vida más que ayer Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Que tiempo tan feliz Que nunca olvidaré Esa canción alegre del ayer Con nuestra juventud Sin miedo ni inquietud Tuvimos fe y deseos de vencer Que tiempo tan feliz Que nunca olvidaré Y que jamás Jamás Me pasas a devolver Hoy quiero volver Aquellos días Que soñamos el mundo cambiar Verte a ti Verte a ti y a los viejos amigos Y esta melodía Y esta melodía Y esta melodía recordar Que nunca olvidaré Esa canción alegre del ayer Con nuestra juventud Sin miedo ni inquietud Tuvimos fe y deseos de vencer La era era La era era La era 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 era Que tiempo tan feliz Que nunca olvidaré Y que jamás, jamás ha de volver